Bienvenidas, Lourdes Ariadna González, secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, Álvaro Lara Huerta, director de Desarrollo Cultural y Artístico, Alejandro Jauregui Gómez, coordinador de Enlace de Comunicación, y extrañando, como decía, a la gran amiga de la Academia, Lucina Jiménez, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Gracias también, reitero, a este bellísimo y emblemático Museo Tamayo por acogernos esta mañana. A nombre de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, les doy la más cordial bienvenida al anuncio de nominados de la 65ª edición del Ariel y a la revelación de la imagen, diseñada por la agencia de publicidad Archer Troy, que nos acompañará en todas nuestras actividades a partir de este momento. En la edición número 65 del Ariel, queremos seguir reconociendo la infinidad de puntos de vista que conforman a nuestra industria, seguir hablando de inclusión, de pluralidad, de diversidad, poniendo esta vez el acento en las cinematografías regionales, en sus técnicos y sus artistas. El día de hoy saludamos a todas y cada uno de los que hicieron posible la realización de las 139 películas que se inscribieron para lograr una nominación y agradecemos profundamente su trabajo y dedicación. El cine mexicano, como lo hemos venido diciendo, es cultura e identidad, es un espacio en el que cabemos todos con nuestras diferencias. Y para dar a conocer las nominaciones del Ariel 2023, dejo con ustedes a dos jóvenes y talentosos intérpretes de nuestras historias, Fátima Molina y Emiliano Zurita. Nos vemos el 9 de septiembre en Guadalajara, Jalisco. ¡Suscríbete al canal! 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 Para Mejor Cortometraje de Animación, los y las nominadas son Buclet, Fernanda Lozada, El Año del Radio, Samuel Quiche y Leopold, K8, Miguel Anaya Borja, La Melodía Torrencial, José Luis Saturno, Los Cuervos, Héctor Dávila Cabrera. Estimados medios de comunicación, estas son las nominaciones al Premio Ariel 2023. Muchísimas felicidades a todas, a todos los nominados el día de hoy. Muchísimas, muchísimas felicidades a todas y todos los nominados y mucha suerte para la premiación.